Sergio Chixi Fuentes, en representación de la Unión Demócrata Independiente UDI, en su calidad de presidente provincial de dicha colectividad política, envía un afectuoso saludo de Navidad y de Año Nuevo a todos los militantes, simpatizantes y amigos de la Unión Demócrata Independiente. Es el deseo de la UDI que esta celebración de Navidad traiga alegría, armonía y paz a cada hogar y que los sentimientos de amor y esperanza que simboliza el niño Jesús traiga gran prosperidad a las diez comunas de Chiloé. La Unión Demócrata Independiente desea que las autoridades democráticamente elegidas realicen una gestión que traiga prosperidad y un mañana mejor a nuestro archipiélago. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017! Les desea Sergio Chixi Fuentes, en representación de la Unión Demócrata Independiente UDI.